El Classic Racing Revival Denia presenta la XXII Reunión Internacional de Motos Históricas. 45 minutos de puro ambiente de carreras y campeones reuniendo a coleccionistas en una exposición estática y un mercado al aire libre. Una exhibición dinámica de motocicletas históricas de Grand Prix en un circuito urbano como los de la época dorada. Con la participación de honor del gran Remo Venturi, subcampeón del mundo en 500 centímetros cúbicos en 1959 y 1960. Grandes campeones del mundo históricos reunidos en la que se ha convertido una cita ineludible para todos los aficionados a la motocicleta histórica de España y del sur de Europa. No te quedes sin ella. Toda la información en el correo electrónico que aparece en pantalla. Grandes campeones del mundo históricos reunidos en la que se ha convertido en el correo electrónico que aparece en pantalla.